Hola, 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 sonido, uno, uno, dos, tres, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿Lo que? ¿Cómo? 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 Repetilo, pero al revés. ¿A piso? Sí, a piso picado. Oh, en la partida anterior me atacaron unos hueones super malos, me dejaron solo contra cuatro hueones. Oh, qué cagada, no, yo en la partida anterior... Pero me maté a siete hueón, me maté a siete y quedé en tercero. Yo en la partida anterior... Mucho chistoso que me enfrenté contra un squad que era más malo que yo. Más malo que la droga. Capaz estaban desde play o desde... Desde PC, ¿eh? Ah, ah, ah. Es otro nivel. ¿Qué es lo Goku que se saca a piso? Goku nivel dios uno. Uh, la loma del culo, bueno, a ver, capaz llega. Bueno, te esperamos, Goku, esperamos tu película. Fue por... Fue por una llama, listo. Ah, puede ser. Yo acá encontré un scope. Yo puedo hacer mi cosplay de Kurt Cobain. A ver si encuentro algo... No. Me hacía uno. Uh, hay un scope. Uh, estás en la otra parte de los pistas. Ahí vino. Estoy yendo. Acabo de matar. Joya. Ah, mira, ya llegó Goku. Aquí te tengo un arma, Goku. Listo. Yo con un escopeta, automáticamente. ¿Por qué no se sacaron esta arma... El arma... El fusil térmico? Más malo se busca. Uh, sí. Es una porquería. Encima... Térmico, pero... Térmico si tenés al otro enfrente. Si no, no sé. No lo... No lo marcas jamás. Sí, no sé. Yo pensé que llegaba... Como el Frank con Agustián así. Sí, yo también. Se veía. Aunque sea las manchitas, de lejos. Pero... No, nada. Pero yo pensé que... Llegaba hasta... Hasta donde tu veía las manchas. Claro. Oh, que no, ni siquiera llegan. Bueno, un sorbete. Que me va... Dar la vida al máximo. Dale. Mandali no más. Ay, me gustó el nuevo subfusil. Aunque ahora dispara más rápido, ¿no? Es como el... Fusil... Con silenciador. Sí. Pero hace... Mataño. Ah, ah, ah. No lo vi todavía. A ver si me toca alguno esta partida. Esta partidaza. Creo que somos dueños de piso. Sí. Hay un... Un carro. ¿Tuviste caer gente para acá? Eh... Vi caer unos cuantos al principio, pero... Después no... No los vi más. No sé si... O... Por eso se fueron. Uh... Ya, puede ser. Bueno, yo voy con Goku, que está ahí. Uh, qué pasa. Uh... Nooo... Me hacé bien. Oh, estoy re lejos. ¿Cuántos son? Había uno abajo. Y creo que había más... Están... Están en ese edificio. Ah, en ese. En ese. Oh... Vale.